Oh, what a finish! Es el portador de la ovalada, empuja, empuja Argentina, percuten los forwards y el try, try de Argentina 15, Lionel Germán Oviedo marca el primero del conjunto dirigido por... ...el juego del conjunto chileno porque, bueno, por los penales reiterados del conjunto, Trasandino, primero en la mitad de la cancha, fueron retrociendo en el campo, Argentina fue lastimando con sus forwards hasta que lastimó por... ...cuando estamos ya prácticamente en 13 minutos, vemos la reiteración del try. Así es, el trencito que se metía en el engol, se suelta... ...la infracción, vuelve hacia atrás Caguá y sale rápidamente el conjunto chileno con Marcelo Torrealba. Hacia adelante, el medio scrum, no sé si ahora, pero dentro de un rato, el kick de Videla, pelota que... ...la salida desde el line con Oviedo, trabaja bien Javier Ortega de Sio y el empuje de Argentina... ...el portador de la pelota nuevamente es Oviedo, va Argentina con los forwards nuevamente... ...y el try, try de Argentina lo apoya Ignacio Ruiz, el segundo del combinado argentino que suma 10 y ahora... ...y diciendo, es una receta que le sale a la perfección al conjunto argentino, saben, se descansan un poco en eso, quizás... ...quizás sí, bueno, cuando es line y cuando es mole es muy difícil para Chile marcar en esta formación... ...tiene un gran... ...con los penales que va haciendo en el partido, pequeños penales, sobre todo en marca, allí vemos como... ...apoya llegadito ese mole, se metió en el ingol chileno y nuevamente Argentina se reactiva y se mete en partido... ...de convertir pasaría el conjunto chileno... ...se vendrá la conversión, banderas arriba, pelota que se mete entre los palos... ...con Martín Sigren, Torrealba, busca los espacios el conjunto chileno... ...hay penal de Argentina, juega con ventaja Chile, va a arriesgar el conjunto dirigido por Pablo Lemoy... ...el derechazo de Videla, pelota que se mete de Argentina... ...el juego hacia la punta, pueden venir los espacios para Chile... ...juega a profundo Domingo Saavedra, el juego hacia la punta y el try... ...nuevamente intentando romper la defensa chilena, hacia adelante Argentina con Tobás Cubilla... ...el capitán buscando meterse dentro de la defensa... ...Bazan Vélez, el juego hacia afuera, pueden aparecer los espacios... ...ya la tiene Matías Osanzuk, intentan sacarlo hacia afuera, el número 23... ...la mantiene adentro Osanzuk y ya juega... ...Bazan Vélez, con el juego corto va Argentina... ...intenta buscar los espacios, va por adentro ahora... ...Franco Molina, al piso Molina... ...Bazan Vélez... ...Pedemonte que va al piso... ...dura la defensa chilena, aparecen los espacios de Argentina por afuera y el try... ...try de Argentina 15, lo apoya el capitán Tomás Cubilla... ...descuenta por arriba en el marcador, vamos a ver cómo reacciona el conjunto chileno... ...cierto que hay cambio de medio, Scram entró en la... ...el conductor del equipo y el apoyo de sus compañeros lograron llevar... ...con un par de fases nomás el juego hacia la punta opuesta y sobre la derecha... ...terminó apareciendo con espacios Cubilla para apoyar este importante try de Argentina... ...para volver a meterse en partido... ...la pelota para sumar de a tres... ...se viene... ...el penal... ...el remate de los postes, banderas arriba... ...Chile que logra otra vez... ...posicionarse arriba en el marcador... ...Francisco Urroz capturando bien esa pelota... ...para que Chile empiece a construir su juego... ...ahora se demora la salida desde el breakdown y el penal... ...intentado en todo momento ir al frente de forma leal... ...y que nos están regalando un atractivo partido en el... ...encuentro inaugural de este sudamericano Cuatro Naciones... ...que se mete entre los postes y Argentina... ...vuelve a pasar al frente... ...puntos para Joaquín Pelandini... ...y el... ...el pack del elenco trasandino... ...Argentina que... ...ensucia la formación... ...Chile intenta mantenerse de pie... ...ahora... ...el móvil que se transforma en rack... ...y Chile que intenta sacarla... ...Nicolas Garafulic que se la presenta a Torrialba... ...nuevamente Garafulic... ...levanta y va Tomás Dussailant... ...va Chile con paciencia intentando... ...tomarlo... ...el remate... ...banderas arriba... ...posesiona Portillo... ...Pelandrini... ...va hacia adelante Argentina con Ignacio Ruiz... ...sigue Ruiz... ...lo derriban... ...Pelandrini... ...Santiago Mare... ...hacia adelante ahora... ...Santiago Ruiz nuevamente... ...2 el conjunto chileno... ...24 a 22... ...qué patadita que tiene Castigliani... ...se viene el remate de los postes... ...desde larga distancia... ...pelota adentro... ...y Argentina... ...que pasa arriba... ...25... ...el diálogo de Lautaro Bavaro... ...Santiago Mare que toma esa pelota... ...la salida rápida de Santiago Mare... ...kick afuera... ...y es el final del partido... ...victoria... ...de Argentina 15... ...frente a Chile 15... ...por 25... ...a 24... ...un partido... ...que realmente fue una montaña rusa... ...han... ...tenido ambos equipos la chance... ...de llevarse el partido... ...la victoria finalmente... ...fue para el conjunto argentino... ...después de unos muy lindos... ...80 minutos... ...que marcaron... ...la vuelta del rugby... ...verte del rugby... ...yugú... ...encuoko todo ...xabordada con él... ...position... ... Mmmmm...